Capítulo 16 del Manual de la Legión, Página 104 Grados adicionales de los socios Además del grado ordinario de socio activo, reconoce en la Legión otros dos grados, los pretorianos y los auxiliares. 1. Los pretorianos El pretoriano es un grado superior entre los socios activos y comprende a los que, además de las obligaciones comunes del socio activo, se comprometen 1. A rezar diariamente todas las preces incluidas en la tésera de la Legión 2. A oír misa y comulgar todos los días El temor de no poder oír misa y comulgar todos los días rigurosamente, sin faltar nunca, no es razón para desistir del empeño en tomar sobre sí el grado de pretoriano, pues nadie puede estar seguro de cumplir con tanto rigor. Todo aquel que, por regla general, no falte más que una o dos veces a la semana, puede inscribirse sin temor. 3. El rezo diario de un oficio aprobado por la Iglesia, especialmente el oficio divino o parte importante del mismo, por ejemplo, laude y vísperas Se ha aprobado un breviario más corto que contiene estas horas con el oficio de la lectura A veces se propone reemplazar o alternar el oficio con la meditación Pero eso no estaría en conformidad con el servicio pretoriano Unir al legionario a los actos solemnes y oficiales del cuerpo místico El trabajo activo del legionario es una participación en el apostolado oficial de la legión El pretoriano trata de entrar más profundamente todavía en la vida comunitaria de la Iglesia Y por lo tanto, hay que imponerle la obligación de la misa y la sagrada comunión Por ser estos los actos litúrgicos centrales de la Iglesia que renuevan diariamente la acción cristiana por excelencia En la liturgia viene en segundo término el oficio La voz comunitaria de la Iglesia en la que resuena la oración de Cristo En cualquier oficio construido a base de los salmos Empleamos oraciones inspiradas por el Espíritu Santo Y nos acercamos a aquella voz eclesial que tiene que ser oída por el Padre Por esto se prescribe el oficio y no la meditación como condición esencial de todo miembro pretoriano Conforme se desarrolla en nosotros la gracia, dijo a sus legionarios el Obispo Lin Nuestro amor ha de expresarse en formas nuevas El rezo de todo el oficio divino sería, para lo que están en condiciones de hacerlo, muestra de esta expansión de amor Pero tengas en cuenta lo siguiente A. El socio pretoriano no se distingue de los demás socios activos más que en grado No constituye una unidad orgánica por separado Por lo tanto, no deberán fundarse presidia especiales para los pretorianos B. El grado pretoriano ha de considerarse como un trato privado de cada legionario, nada más C. Cuando se trata de ganar socios para este grado Está prohibido recurrir a medios que impliquen la más mínima coacción moral Y aunque se pueda y se deba exhortar frecuentemente a los legionarios a emprender el servicio pretoriano No se tomarán ni mencionarán los nombres en público D. El legionario se hace pretoriano mediante la inscripción de su nombre en un registro particular C. Los directores espirituales y presidentes procurarán aumentar el número de sus pretorianos Pero a la vez mantendrán relaciones con los ya existentes Para cerciorarse de que siguen fieles a sus obligaciones Si el director espiritual tuviera bien permitir la inscripción de su nombre en el registro pretoriano Realzaría su calidad de legionario Estrecharía los vínculos que le unen con su presidium Y su ejemplo repercutiría favorablemente sobre el desarrollo numérico de los pretorianos La legión cifra grandes esperanzas en el grado de pretorianos Porque conducirá a muchos legionarios una vida de más íntima unión con Dios por medio de la oración Significará la incorporación en el organismo de la legión de un corazón nuevo Todo henchido de vida sobrenatural A ese corazón acudirán los socios con creciente número para renovarse en él En fin, ese corazón enriquecerá la circulación espiritual de la asociación Llenándola más y más de confianza en la oración para el éxito de todas sus obras Y dándole la firme persuasión del que el perfeccionamiento cristiano de sus miembros Es principal y verdadero destino Nota La guardia pretoriana era el regimiento más acogido del ejército romano El regimiento más acogido del ejército romano El regimiento más acogido del ejército romano Lesところes más acogido del ejército romano En fin, ese marido de los crecientes에게 ayuden a hacer una forma racioc Rick